¡Hola mis chicas bellas! ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Por mi parte les cuento que las extrañé muchísimo porque estuve de viaje y chicas y chicos llevé la cámara para poder bloguear así es que me gustó mucho compartir con ustedes cada día y he posteado algunos vlogs aquí en el canal y el link de cada uno de ellos los estoy adjuntando aquí abajo en la cajita de información les cuento que he regresado súper recargada de energía así es que a partir de hoy estaré publicando video los miércoles y los sábados y sí chicas y chicos ya estoy súper emocionada aquí nuevamente sentada frente a una camarita y eso me hace muy muy feliz y el día de hoy les estaré contando cómo preparo mi piel antes del maquillaje y son unos pasos súper fáciles, súper rapiditos, con muy buenos productos y a la vez son esenciales para que luego tu piel pueda estar súper hidratada, súper limpiecita y así recibir el maquillaje y además chicas esta preparación ayuda mucho para que tu piel se vea súper radiante y luminosa y el día de hoy estaremos utilizando productos dermatológicos de la marca Bioderma y antes que todo chicas igual quería comentarles cuál era mi tipo de piel y yo siempre les recuerdo que tengo piel mixta con un tantito de oleosidad en la zona T no es mucha pero sí un tantito como les digo y también es sensible ya que hace algún tiempo tuve una ligera rosácea y mi dermatólogo me recomendó que utilizara productos de la marca Bioderma y el tratamiento y mi constancia a la hora de aplicar cada producto ayudó a que estas rojeces que tenía en los pómulos disminuyera y el año pasado observó mi piel y me dijo que había mejorado muchísimo pero igual seguía siendo una piel sensible a la que debíamos de hidratar al máximo así es que chicas en un comienzo les comenté que es un tantito oleosa en la zona T es por eso que mi piel es mixta pero también es sensible en esta área de los pómulos y con el paso de los años siento que es un poquito seca en esta zona en esta zona y en esta zona del bozo y estos plieguecitos de la nariz y es por eso que me recomendó en esta ocasión la línea hidrabio de la marca Bioderma y eso es lo que a continuación les voy a comentar y cómo preparo mi piel antes del maquillaje paso número uno debo desmaquillarlo y en este caso yo no tengo ni una gota de maquillaje sin embargo si debo limpiar mi rostro de todas las impurezas que pueda tener sobre él así es que para eso voy a tomar el hidrabio H2O es un agua micelar y voy a tomar también un algodoncito en disco como este de aquí y voy a humedecerlo un poquito con el hidrabio H2O esta solución micelar es desmaquillante e hidratante justamente recomendado para pieles deshidratadas y sensibles y como habrán visto los movimientos siempre son ascendentes justamente para llevar nuestra piel hacia arriba y ahora es el turno de nuestros ojitos y es por eso que he tomado dos algodoncitos en disco humedecidos con el agua micelar hidrabio H2O y uno de ellos lo voy a posar como compresa sobre mi ojito y lo voy a dejar unos segundos y ahora limpio y puede ser aplicada en rostro y ojos y ahora que ya tengo el rostro limpio el paso número dos es hidratarlo y para eso voy a utilizar el hidrabio gel cream y este producto me gusta mucho porque tiene textura ligera absorbe súper súper bien y sobre todo no deja sensación grasosa este producto es un tratamiento hidratante con textura ligera para pieles sensibles, normales o mixtas ¡Gracias por ver el video! Y una vez que ya hemos hidratado nuestro rostro, es el turno del contorno de ojos y para eso estaré tomando el Sensibio Eye. Y este gel contorno de ojos es indicado para pieles sensibles intolerantes, además es antibolsas y suaviza e hidrata. Y no podemos olvidar hidratar nuestros labios con un bálsamo labial. Y estos han sido los pasos de cómo preparo mi piel antes del maquillaje y todos estos productos dermatológicos de la marca Bioderma los pueden encontrar en farmacias. Y ahora sí chicas, ya tengo lista mi piel hidratada y limpiecita para poder maquillarme. No me puedo ir sin antes contarles que este video viene con un sorteo, así es que estoy súper feliz por eso. Y estaré regalando el Hidravio Gel Cream y justamente es la crema hidratante que llevo aplicada en mi rostro y sinceramente me encanta. Todos los datos del sorteo los estaré anunciando por Facebook y recuerden que ahí me pueden encontrar como Milado Beauty, al igual que en Instagram y Snapchat. Te voy adelantando que uno de los pasos a seguir es suscribirse a mi canal en el botoncito rojo que está aquí abajo que dice suscribirse, que por cierto es completamente gratis. Y también te invito a darle click a la campanita que está al lado de este botoncito rojo para que así te llegue una notificación cada vez que suba un video o un sorteo. Si te gustó este video no olvides regalarme un dedito arriba y también te invito a que me cuentes aquí abajo en los comentarios si te gusta este tipo de videos de rutina. Recuerden que el sábado tenemos un nuevo video y ahora sí me voy con todo el cariño del mundo. Saben que las mega quiero y nos vemos en un próximo video. Bye. Bye.